Pues sí, a la pedra, ya sabes, la pedra es lo que mueve el mundo. Y los dos lloramos, nos lloramos de emoción, de que dijimos, ¡Ah caray, a qué horas pasó esto, cómo está este rollo! ¿En qué momento? Y a partir de ahí... Nos ha ido bastante bien y creo que merecemos compartirlo con toda la gente, no tiene nada de malo. Se vino a conseguir uno de Jerez, Zacateca. Isabel Suárez, licenciada, buscó novio de Jerez. Hoy vamos a darle con todo, ¡esto se va a descontrolar! Muy buenas noches, un saludo a su amiga, Sofía Raigosa del Canario del Cantinero, y estamos muy contentos y hay muchísima gente disfrutando, muchas agrupaciones hoy en día. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios, ¿cómo andan? Bien felices de participar en el octavo aniversario de Los Elegantes. Sí, 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 muy bien, se puso muy bien, la presentación del grupo también le gustó a la gente y pues contentos de que nos hayan invitado y pues la gente también está muy contenta. Código Inicial, para que no nos conozcan, Código Inicial de aquí de Jerez. Y para toda la gente que nos está viendo, un fuerte abrazo para que sigan las redes de Código Inicial. Ya nos cachamos aquí, amigo de Los Elegantes. Ya ni llegan, me da ganas, me estoy pisteando, como hay que... ¿Cómo te sientes en este octavo aniversario? Aquí andamos, todos merecemos ponernos chidos un día. Oye, pero a mí lo que me encanta de ustedes es que son unas personas de lo más sencilla, de lo más humilde que pueda haber aquí. Yo siempre voy a estar agradecido con Dios y con la vida por todo lo que me ha dado. Gracias a Dios nos ha ido bastante bien y creo que merecemos compartirlo con toda la gente, no tiene nada de malo. Son profesionales, que te lo juro que yo las conocí de chiquitos, pero ellos no se acuerdan. Muchas gracias por apoyarnos, yo que les sigan y disfruten la fiesta, la fiesta es para todos ustedes. Saludos para toda la raza que sigue al cantinero, de parte de Los Elegantes de Jerez, ánimo. Diana, ¿de dónde nos visitas? De Coahuila, de Torreón, Coahuila. Puro golpe, aquí puro golpe. Oye, ¿es la primera vez que vienes o ya has venido anteriormente aquí a Jerez? No, ya, ya tengo mi tiempecito. Mucho desmadre, mucha fiesta, mucho alcohol y puro golpe igual. Ah, pues hablando de fiestas, alcohol y desmadre, yo quiero que mi amiga me platique una anécdota de una pedita aquí en Jerez, Zacatecas. Me crucé y terminé vomitando ahí en un semáforo y terminé encuerada, terminé vomitada. ¿Y con quién andabas? ¿Conoces a alguien de aquí de Jerez, Zacatecas? Mi novio, mi novio. Se vino a conseguir uno de Jerez, Zacatecas. Oye, ¿y para cuándo la boda? Pues yo también quisiera saber para cuándo. Buenas noches, soy Ciudad Juárez, Chihuahua. Juan José, Mendoza Salas. Oye, ¿qué andas haciendo tan lejos? Andamos aquí estudiando la maestría, ya la terminamos. Yo creo que aquí en Jerez son de las personas más borrachas que he conocido en toda la vida. Una de las veces que vine aquí en Jerez, me puse bien pedo. Y me llevaron cargando a otra casa donde yo no me quedaba. O sea, yo me quedaba en la casa del maestro. Y al día siguiente me encontré en el centro caminando y amanecido. Me regañó, me jaló las orejas, bien merecidas, las patillas, pero me lo merecía. Y arriba, Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Cómo no? Me llamó Alba. Bueno, yo soy local, soy del municipio de Panfilonatera. Casi no nos conocen, pero existe Panfilonatera. Tengo la oportunidad de conocer amigos y pues me invitan a estos eventos. Y cómo no venir, cómo despreciar estas invitaciones tan bonitas. Pues sí, a la peda, ya sabes, la peda es lo que mueve el mundo. Ya terminas bien peda y el último terminas en casa de tu amigo Juanito. En la casa de tu amigo Oscar. Y ya nos vamos a amanecer, sácala y ¿dónde estoy? Si quieren divertirse, recuerden, el ambiente está aquí en Jerez. De nieve, Zacatecas. Amiga, ¿qué andas tan perdida por acá? No, pues vengo al ambiente tan padre de Jerez, la verdad me gusta mucho estar aquí. Mira, pues hace como dos años, un diciembre, estábamos en una posada y de que se me cruzaron los cables. Me quedé dormida en la mesa, me llevaron al baño a hacer vomitar. Me tuvieron que subir cargada a mi cuarto. Pobre chavo, pobre chavo, sí me tuvo, era mi ligue y me tuvo que subir cargada. ¿Tú crees? Pero todavía es tu ligue. No, ya no. Isabel Suárez, licenciada, busco novio de Jerez. Y no se les olvide suscribirse al Cantinero. Claro que sí, suscríbanse, denle like. Soy Kenia, soy del municipio de Pinos, soy maquillista, estoy estudiando artes. Bueno, es a lo que vengo aquí a Jerez. Aquí la gente es muy calurosa y yo creo que nunca nos vamos a sentir como extraños o como de fuera. Jerez Avala, maquillista de modelos internacionales, de reinas internacionales. Síganla por favor también. Gracias. Mi nombre es Roberto, vengo desde la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua, vengo a visitar a la hermosa Jerez. Necesitan estar aquí para vivir esa experiencia, algo muy bello la verdad que sí. Tequila muy bonito, algo que nos pegue y que digas mañana va a haber una verdadera cruda, algo bello, algo bello. Una experiencia rara fue cuando la primera vez que empecé a tomar tequila, ya fue cuando de plano me descontrolé y amanecí en la cajuela de un amigo. No recuerdo nada, empezaron con los shots, empezaron con las bebidas preparadas, cuando de repente yo ya estaba amanecido en una cajuela sin saber dónde. Al lado de mi amigo hasta eso, pero de plano no sabía ni dónde podría estar. Ya van a salir al escenario nuestros amigos Los Elegantes de Jerez. Bien agradables todos como siempre, saludando a su gente, muy padre. Muchas gracias aquí con Los Elegantes de Jerez, tu amigo del cantinero. Muchas gracias aquí porque estamos ahí muy contentos por toda la gente que nos recibió tan bonita. Y vamos a darle con todo. Esto se va a descontrolar. Así sea. Cada día se siente uno un poquito más preparado. Obviamente nunca va a terminar de aprender uno de tocar o de cantar, pero pues cada día tratamos de echarle ganas y se nos salen igual los errores como todo, pero tratamos de dar lo mejor siempre a todo nuestro público. Te agradezco mucho esta entrevista por detenerte un ratito para platicar con nosotros, nuestros amigos del cantinero. Al contrario, gracias por el espacio. Aquí andamos a la orden. Gracias. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué se siente que tengan el octavo aniversario? Pues es un sueño cumplido. O sea, la verdad es que desde que empezamos lo soñamos. Siempre quisimos pegar como cualquier agrupación que desde el principio empieza de ceros. Empezamos de ceros y gracias a Dios nos ha ido muy bien. La experiencia que tuviste con los de Grupo Firme, o sea, tú te lo imaginabas, te lo esperabas, lo sentías que iban a cantar con Grupo Firme. Cuando la canción de tú pegó, esperábamos que nos empezó a abrir puertas, pero cuando nos entró la llamada de Isael Gutiérrez, el manager de Grupo Firme, nos quedamos, o sea, es una broma. Es una broma. Y luego ya que Edwin K subió la historia y quiere una canción en el otro, con nosotros dijimos, no, no es una broma. Y la verdad, Ricardo y yo fuimos los que recibimos la noticia primero y los dos lloramos, nos lloramos de emoción, de que dijimos, ah caray, a qué horas pasó esto, cómo está este rollo. ¿En qué momento? Y a partir de ahí nos hemos rodeado de artistas, hemos hecho muchos amigos que hasta ahorita no nos lo creemos, o sea, Devin Ramírez, Luis R. Conriquez, Alfredo Olivas, o sea, tenemos muchos amigos que hasta ahorita decimos, no sé cómo pasó, pero pasó. Y estamos muy agradecidos con Dios y con toda la gente, con la vida. Ahí para toda la gente que nos apoya y que es de aquí de Jerez Acatecas de alrededores, que está viendo aquí la transmisión y todo, síganos a él en el cantinero. Ánimo, recomendado. Pues el Quique también es muy reconocido. Aquí andamos y les mando bendiciones a todos. Mi compadre Gael Huerta también estuvo presente acá, acá anda el viejo, Irene. También fue uno de los grandes hermanos músicos que estuvieron presentes este día. Un honor, güey, que sea una persona tan fregona como el Enrique Rodríguez, la que está diciendo esto, que salga de su boca, estas palabras tan chingonas, pues es un honor para nosotros. Quiero que sepan que todos los que estuvimos este día, somos compas, nos la llevamos bien perro y todo, y más que nada fue como un cotorreo de amigos. Bueno, una satisfacción y un orgullo muy grande que hayan puesto sus ojos a nuestra música, a nuestra presencia, y ojalá que podamos cumplir con la expectativa que la gente tiene aquí en Jerez, que yo sé que es muy exigente, y ojalá que gracias a los muchachos de Los Elegantes por esta invitación. 20 años sin venir para acá, es un honor, un placer recibirlos aquí en nuestro natal Jerez Acatecas. No, muchas gracias, una vez más, el agradecimiento es para nosotros. Y acompañando aquí a sus grandes amigos de Los Elegantes, bueno, pues es un gran honor. Como tú dices, ya hace muchos años que no veníamos, pero gracias a Dios, seguimos vigentes, seguimos trabajando y seguimos echándole muchas ganas. Estamos halagados con esta invitación y bueno, estamos contentos y vamos a echarle todas las ganas.